Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones tiene en alerta a las comunidades del corregimiento de los medios del municipio de Sonzón. Este movimiento en masa se estaría presentando como consecuencia de las fuertes precipitaciones que han afectado esta zona del departamento durante las últimas semanas. Hace 15 días hubo una alarma temprana de una de las viviendas del sector, donde identificó unas pequeñas grietas en su lote. La Secretaría de Infraestructura realizó el monitoreo de estas y la evolución ha sido bastante rápida para lo que ya hoy tenemos en presencia acá. En 15 días hemos estado viniendo constantemente, evaluando a través de dron y evaluando geológicamente la afectación. Es un movimiento demasiado grande, nos va a afectar mucha parte de esta vía. Esperamos que en los próximos días termine de fracturarse y de moverse toda esta tierra para poder empezar a tomar las medidas de mitigación. Lo que más preocupa es que por este sitio transitan a diario cientos de personas, quienes se ven en la necesidad de movilizarse entre las diferentes veredas que conforman este corregimiento o hacia la cabecera municipal. Desde el Consejo Municipal de Decisión del Riesgo se implementó un plan, un puesto de mando unificado acá en el sector para dar supervisión a la zona durante el día cuando están pasando los habitantes de este corregimiento. Y en las noches se tomó la decisión de hacer paso restringido en este sector. A raíz de esta situación a la fecha han tenido que ser evacuadas cinco familias debido al riesgo que corren sus viviendas. Eran como muchos los nervios al ver que esas personas cuando todavía estaban ahí, pero al ver que ya salieron pues han disminuido un poquito los nervios. Aunque uno siempre como que yo no sé, pues siente algo al ver la gente que sí sufren para pasar de pronto la carga o para transbordar ahí. O ve a veces la gente como en peligro ahí cuando bajan como esas borrascas ahí. Tenemos estudiantes de ambos lados, los estudiantes que vienen de las veredas cercanas de Alto Bonito y los de La Libertad. Los papás decidieron hace una semana dejarlos en las casas por el peligro pues inminente que corren los muchachos al pasar acá. Se pierde mucho dinero porque hay mucha fruta, mucho tomate, banano, aguacate, pues que empieza a madurarse y que no puede pasar porque como ustedes ven si se ponen a transbordar es un riesgo para la gente quedar atrapada ahí. Entonces se está perdiendo mucho de nuestros productos. Entonces es algo muy delicado, la situación está muy complicada y necesitamos que nos ayuden. Debido a las serias afectaciones que ha dejado la temporada de lluvias, el municipio de Sonzón fue declarado en calamidad pública. También se ha dejado la tarjeta. Ahora programs que hay aquí costados de